El tractor, mucho más que una buena herramienta de trabajo. El tractor es sin duda una herramienta indispensable para las labores agrícolas. Su llegada representó un gran avance. Con su implementación se logró disminuir el número de horas de trabajo, optimizar y mejorar las técnicas de cultivo y maximizar la producción. Este es un Masifergus 165, adquirido en el año 65. Fue el primer tractor que tuvo la familia. Lo trabajamos durante mucho tiempo en el municipio de Saldaña, nos lo trajimos acá para Venadillo. Y en ese entonces costó 25 mil pesos y se entregaba con un rastra, una sembradora de boleadora y una zorra. Y era el paquete, 25 mil pesos. Se pagaron 20 mil pesos de contado y 5 mil pesos a la cosecha, a la primera cosecha. Y desde entonces lo tenemos y es el consentido de acá de la finca. Trabaja perfectamente, funciona, todo le funciona y está para el servicio aquí de la operación de la finca. Pero para lograr que estos incondicionales compañeros permanezcan trabajando, ofreciendo siempre un buen desempeño, es necesario realizarles un buen mantenimiento. Pues el tractor es una herramienta de trabajo muy importante en una empresa de estas agrícolas, porque es la mano del agricultor, porque si no hay maquinaria, si no hay un tractor, no se pueden hacer las labores. Entonces, por eso tiene uno que estar encima de ellos, revisando la hacienda de mantenimiento que necesitan, para uno siempre tenerlo disponible en cualquier trabajo que uno vaya a hacer. Este es un tractor más sin Ferguson, es un 296, este tractor, diga usted tiene 35 años de trabajo. Entonces, por ejemplo, para que a nosotros nos funcione bien la maquinaria, entonces, ¿qué hacemos? Le bajamos el motor, reparamos motor, reparamos caja y transmisión. Cada dos años es el mantenimiento que le hacemos. Se pinta y todo para que salga en un buen estado. Ese es el mantenimiento que nosotros hacemos. Le hacemos todo lo que es el sistema de mecánica que nos quede trabajando bien. Y como todos los desarrollos tecnológicos, este vehículo ha evolucionado para ofrecer mejores prestaciones, nuevos niveles de confort y eficiencia para una agricultura totalmente conectada, inteligente y sostenible. Vamos a proceder a hacer el levantamiento topográfico para poder procesar la información y generar las líneas de guía para el caballoneo. Sin embargo, el tractor no solo es una buena herramienta de trabajo, sino que también ha generado una gran afición. La verdad, es una pasión que empieza desde muy pequeñito. Es una finca de tradición desde el año 35 en adelante. Y aquí se trabajaba con bueyes y todos los implementos jalados por bueyes. Con el pasar del tiempo, por los años 30, mi abuelo compró su primer tractor, un Oliver, en ruedas metálicas. Y ahí empieza a transcurrir un poco la evolución de los animales a la maquinaria. Y bueno, al pasar y pasar de los años va uno creciendo. Y yo llegaba aquí a la finca, veía que estaban trabajando, entonces estaba encima del tractor, miraba cómo era el tema. Y ellos salían cuatro de la tarde a trabajar. Nosotros nos quedábamos aquí y trabajaba hasta las siete, ocho de la noche haciendo la misma labor de ellos. Y así empecé, aprendí a manejar en un tractor. Fueron los primeros pasos para aprender a manejar. Y aquí se sembró cebada, trigo, papa, zanahoria, alberja. Entonces aprendí a manejar el camión, la pick-up. Y ahí, en fin, me llamó la atención todo este tema de la maquinaria. Y me apasionaron siempre los tractores. Al pasar del tiempo, hace 35 años ya atrás, se me ocurrió restaurar ese tractor que fue de mi abuelo, que estuvo tirado por mucho tiempo en un jardín que, como lo hace todo el mundo, ir a poner la máquina de la época y los recuerdos en un jardín. Y pues estaba deteriorando y se me ocurrió empezar a organizarlo. Finalmente lo logré. Todos son consentidos. Si me pone a escoger con cuál me voy a quedar, digamos que saco esos dos y los demás, toca meterlos igual ahí. No podría decir, dejo este de lado o me quedo con este o aquel. Porque todos tienen una historia, todos tienen un juego de ida a buscar las piezas. Es salir un día entre semana con un par de amigos. Mi hermano ya no nos acompaña, pero era el primero que estaba al lado para ir y hacer las vueltas. Y nos íbamos de cacería, de busca, a ver qué encontrábamos. Y bueno, eso es una historia que viene, encontrarlo, cómo lo encuentra, cómo logramos negociarlo. Y la traída y después, lo mejor de todo, tratar de ver qué prenda funcione y echa para adelante. Ese momento de poderlo poner a funcionar es la mejor parte de todas.